La periodista intenta desviar la atención mediática sobre su amistad con Kiki Morente, Iker Casillas junto a Sara Carbonero en el mes de marzo han comunicado que habían decidido de mutuo acuerdo dar por finalizada aquella historia de amor que ha salido a la luz después del beso frente a cámaras en la final de la Copa del Mundo de Fútbol del año 2010, ocasionado que desde ese momento la vida privada del portero y de la comunicadora se conviertan en la comidilla de la prensa rosa. No es sorpresa para nadie que a pesar de estar desde hace mucho tiempo separados tanto Iker Casillas como Sara Carbonero a lo largo de estos meses hayan logrado dejar al descubierto que si bien entre ellos ya no hay amor de pareja, siempre van a continuar siendo parte de una familia. Puesto que desde un primer momento han expuesto que sus prioridades serán sus hijos, Martín y Lucas, de esta manera, la periodista dejaba claro que nada hará cambiar la relación cordial que mantiene con Iker Casillas, ni aún las especulaciones que han surgido en los medios de comunicación sobre la nueva ilusión que ha llegado a la vida de Sara Carbonero por parte del cantante, Kiki Morente, pues en las redes sociales del exmatrimonio es muy común poder observar los comentarios y, sin embargo, más allá del maravilloso vínculo que ha quedado entre ellos, Sara Carbonero se ha refugiado en el trabajo para dejar en el pasado su historia de amor, debido a que se encuentra muy enfocada en su programa radial en marca, que siga el baile. Además, la periodista continúa lanzando la nueva colección de ropa de su firma Slow Love, la cual la creó junto a su confidente, Isa. De igual manera, Iker Casillas durante varios meses ha dejado ver en sus redes sociales los nuevos pasos que ha decidido tomar en su vida, ya que se encuentra muy compenetrado en su rol como embajador del Real Madrid y, por supuesto, a raíz del infarto que ha sufrido en dicho equipo ha invertido en la empresa Idoven, el cual tiene como objetivo prevenirla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.